... ...buenos días, arrancamos con esta segunda parte del mirador, el mirador social, como siempre, fieles a nuestra cita, minuto arriba, minuto abajo, sobre once y media, ya saben que aquí estamos en nuestros estudios, en nuestro plató, en un día que ya han podido comprobar aquellos que han salido, o los que miren por la ventana, que no tienen nada que ver con los de atrás, me refiero desde el punto de vista meteorológico, porque el calor y el buen tiempo ha dado paso al nublado, a un poquito de fresquito y a lluvia que parece que va a hacer presencia este fin de semana aquí en la Bella de Cádiz. Buenos días, Anabel. Buenos días, Enrique, además va a coincidir con la entrada del otoño, así que despedimos el verano con un nubladito leve, suave, pero bueno, que ya saben que preparen el paraguas, porque puede que tengamos la presencia de esas primeras lluvias de la temporada. Y mañana 21 es un día otoñal, podríamos decir, pero también es un día señalado en el calendario, un día en el que debemos todos de poner un poquito de atención, porque esta situación nos puede ocurrir a cualquiera. Hablo del Alzheimer, quien no tiene en su familia o quien no conoce en su entorno a alguien con esta enfermedad, que es más que dolorosa, yo diría que triste, y no solamente para la persona que lo padece, sino para toda la familia, y de la que aún se desconocen algunos aspectos. Hay que seguir luchando y trabajando, y este 21 de septiembre, como todos los 21 de septiembre, pues se celebra el Día Mundial del Alzheimer, y como no, pues la presidenta de Alcecadiz, que Alcecadiz cumple este año 20 años, nada menos, está aquí con nosotros, Enrique. Bueno, pues vamos a darle las gracias, primero, por estar aquí, y sobre todo en un día tan especial, porque ayer tuvisteis una jornada de puertas abiertas, y creo que, bueno, el esfuerzo está ahí, ¿no?, también. Sí. Maica, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por volver aquí, aunque una se siente muy bien, casi como en casa, en este lugar. Así nosotros lo entendemos, o sea, que vienes a nuestras tertulias, y es un placer siempre tenerte aquí. Completamente, completamente. Pues sí, ayer fue la doceava vez que abríamos las puertas, porque llevamos ya 13 años en ese lugar, pero 20 años, 20 años de asociación, yo no los he vivido, pero todavía tenemos en la Junta Directiva a personas que empezaron esto, y lo empezaron de otra manera, con unas ganas diferentes, hay que decirlo, ahora hablaremos de ello, porque hace 20 años ocurría una demencia en personas con una edad no habitual para una demencia, a pesar de que la esperanza de vida era otra, pero que no sabían qué hacer con sus familiares. La palabra Alzheimer sonaba pues algo raro a chino, y no había ningún lugar donde poder llevarles porque no existía nada, ¿no? Existía algo en San Fernando inicialmente, con Mar y Pepa, y con una pequeña casita que se habilitó allí, y a partir de ahí empezaron a aparecer las primeras asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer. Aquí estuvieron en distintos locales, muy pequeños, pero han pasado 20 años, son dos décadas. Y esa primera gente, lo triste y lo feliz al mismo tiempo, es que parte de ella todavía forman parte de la Junta Directiva. Y ese es uno de los problemas que existe. Que no ha habido una renovación. Que no hay renovación. Gente nueva que pueda dar el testigo, aunque yo sé que lo hacéis con gusto, pero es verdad que se necesita también apoyo. Se necesita apoyo hoy porque es muy difícil. Una asociación, ten en cuenta que existe porque existe una Junta Directiva. La Junta Directiva es el personal que trabaja de forma voluntaria en una asociación sin ánimo de lucro, pero que en este caso nosotros tenemos... Es una pequeña empresa, son 20 personas las que trabajan en el centro. 20 personas que firman su nómina, que decides junto con el personal directivo de la asociación, pues decides lo mejor posible sin ningún ánimo de nada. Pero gran parte de ellas, todos, excepto una persona que se incorporó hace poco, sus familiares murieron hace muchos años. Entonces, aquí es difícil conseguir la renovación, primero porque en este país no tenemos hábito de dar nuestro tiempo. Ya me jubilaré algún día y lo daré. Ni siquiera en voluntariado especialmente. Solo en aquello que tiene que ver en nuestra época universitaria, con temas más relacionados con el medio ambiente. Y dar tu tiempo no significa gastar mucho tiempo, sino dar el que necesites. Y luego que esta enfermedad es especial. Ahí has metido el dedo de la llaga, porque has mencionado aspectos que están de moda porque hay que protegerlo, como es el medio ambiente, por ejemplo. Pero se nos olvida que hay personas mayores que necesitan el voluntariado, que nos puede pasar a cualquiera, que son enfermedades largas, duras de tratar, desconocidas incluso en su tratamiento. Y esas personas están ahí. ¿Tú entiendes, Maika, que esas personas están un poco abandonadas? Yo entiendo que están abandonadas. No por sus familiares. Esta enfermedad es terrible. Yo digo que no me canso de decir que hay muchas personas que se encuentran contigo, te conocen después de muchos años y te dicen, es que mi familiar tiene... Y mira que la edad no hace menos doloroso la situación que un familiar tenga con su padre, con su madre, con su tía. Es que mi familiar tiene 89 años y es que la de cosas que dice ahora. Tiene 89 años. No sé qué ejemplo te daría. Con 89 años es normal que tengas una demencia senil, incluso que puedas catalogarla con un espectro tipo Alzheimer. Pero, ¿qué pasa cuando un enfermo de Alzheimer fallece a los 74, 75 y lleva 20 años teniendo Alzheimer? O no diagnosticado, porque volvemos a lo mismo. El diagnóstico precoz no existe. Primero, porque el enfermo lo esconde. Segundo, porque lo avala al esconderlo el familiar, sobre todo la pareja. No, si no pasa nada, si todos tenemos despistes. Entonces, tercero, porque cuando ya se diagnostica, dice, no, no, yo no voy a llevar a mi familiar a ninguna parte. A veces porque no se quiere y se siente una cierta vergüenza. Yo no voy a abandonar a mi pareja. Es que parece que lo abandono, parece que lo abandono, que lo llevo a algún sitio. Y luego, cuando la familia está realmente afectada, porque esto es muy difícil de aguantar y dura mucho tiempo, y deteriora a la familia. Y es muy caro, otras veces porque no hay dinero. Como yo le decía ayer al alcalde, es que no hay dinero, es que cuesta mucho. Es que hay familias en Cádiz que necesitan el respiro de poder ir a un taller y de poder ir a una unidad de estancia diurna para poder respirar. Y no tienen dinero para pagarlo y no tienen ley de dependencia. Vamos a formar, no sé, un saco. Pero no solo para esta demencia, que en el fondo de eso habla el eslogan de este año, que cada año le ponen un eslogan y deberían de tener el mismo siempre para que lo recordáramos. Distintos objetivos, pero el mismo eslogan. El de este año, el del Día Mundial del Alzheimer 2019, es evolución, que viene a decir que hay que tratar las demencias en cada momento de forma diferente, tanto a los familiares como a las demencias en general y el Alzheimer en particular. Pues vamos a hacer un fondo para que la gente que necesite, ya no solamente en Alzheimer, yo qué sé, puedas regalarle tres meses, como hicieron conmigo en su momento, de 15 días de descanso, para que yo durante tal hora y tal hora pueda salir a la calle tranquila, sabiendo que mi familia está atendida. Bueno, estamos viendo imágenes precisamente del centro de Alcecádiz y de esa jornada de puertas abiertas que organizasteis ayer, Maica. ¿Con qué fin organizáis este acto? Para que vengan y lo vean, que parece que da miedo. Bien. Ayer el alcalde, que no había venido nunca, dice, yo no he venido. Pues no, mire usted, caballero, no ha venido en los cuatro años anteriores, no ha venido. Dice, venga, vale. Entró y descubrió que no pasa nada, que es divertido, que tiene colores, que cuando lo hicimos pensamos que si los niños pequeños tenían un lugar donde divertirse y donde estimularse visualmente, ¿por qué no tener esas flores? ¿Por qué no tener las mismas fiestas? Estos usuarios, por decirlo de alguna manera, porque sabes que los términos cada vez son más complicados de aplicar, participan de la vida de la ciudad. En verano los que pueden van a la playa, se bañan, en invierno van a la piscina, cuando es el Día de la Patrona se van, cuando hay una exposición interesante nos vamos a llevarles a la exposición, van al mercado a comprar, hacen talleres de cocina y si alguien quiere casar, si está muy empeñado con alguien de al lado los casamos. Hombre, yo siempre digo que esta enfermedad yo le pondría un eslogan vive tu presente, porque yo creo que es un eterno presente y hay que darle la oportunidad de vivir un presente adecuado, lleno de alegría y lleno de cosas. No todo es alegría. Lo del casamiento, ¿habéis casado a...? Verás. No, pero asistimos, por ejemplo, a la boda del príncipe Carlos de Inglaterra y entonces hicimos todos los, en manualidades hicimos todos los adornos, de hecho, los usuarios llegaron a casa y dijeron a sus familiares, es que mañana tenemos boda, mañana tenemos boda y llamaron diciendo que mañana van a una boda y se hizo la boda en el lugar, se compraron nuestros trabajadores que tienen una imaginación, esto es Cádiz y tiene mucho de carnaval y tiene mucho de, pues se vistieron de Camila y del príncipe y entonces estuvieron allí pues con una alfombra y celebraron con la televisión puesta la boda de los príncipes. ¡Qué maravilla! O sea que imaginación no nos falta, ni música, para quien lo quiere viene alguien a dar misa un día a la semana, un día cada 15 días, o sea, lo que piden realmente lo tienen, ¿no? Entonces es una forma, sí, es alegría, pero no lo es tanto, ¿eh? Hay personas agresivas que te cogen y te tiran y te disparan contra otro lado, hay personas que hay que liberar su... No todo es así, ¿eh? El espectro es amplio, ¿verdad, Maica? Y no es tan bonito, es feo. Efectivamente. O sea, una cosa es una cosa, pero partamos de la realidad. Nosotros somos una asociación de gente mayor y vendemos muy mal. A este mundo consumista le interesa la gente mayor que tiene el coco muy bien y que os se va a viajes del incerso, os tiene dinero para irse de viaje y consumir. Nosotros consumimos esfuerzo, paciencia de los familiares y dinero, pero dinero en cuidadores, en pañales y en muchas otras cosas más. No somos rentables, seamos realistas y no damos tan bonito en un eslogan, más allá de algo que es cierto y es bello. Como decía alguien el otro día en una película sobre corresponsales de guerra, siempre se puede encontrar algo bonito en la guerra. El niño que hace sonidos con cualquier cosa una vez destruido todo. Aquí hay muchas cosas bellas. O sea, la memoria está en los besos, es verdad. Y te trasladan un cariño alucinante y te miran y te absorben. Y es verdad que puedes llegar a tener una relación con un familiar con el que no te has llevado nunca. Yo lo tuve con mi madre. Yo creo que mi madre se convirtió en mi hija, aunque es durísimo y fue una relación realmente alucinante. Que además murió al día siguiente del Alzheimer y siempre esta semana estoy un poco rayada. Claro, agradecemos, Maica, que estés aquí. Pero es fea, es una historia fea. Tú pones una asociación de, ¿qué te diría yo? De enfermedades raras y siempre tienes a un niño, a una madre y a un padre que van a estar ahí en esa imagen y que van a internecer eternamente. Y cuando ese se vaya va a venir otro a seguir luchando por ese tema. Y luego otro, y luego otro. ¿Has visto a muchos personas, pacientes con enfermedades raras de 60 años? ¿De 40 años? ¿Los has visto? Porque no se ven. No. Nosotros estamos, si no en capilla, si en la cabina del tiempo, con enfermedades que duran 20 años. ¿Que hoy hay posibilidad de saber si vas a tener o no Alzheimer? Probabilidad, sí. ¿Lo hay? Sí. ¿Conocemos más de la enfermedad? No. ¿Y por qué, Maica? ¿Hay medicamentos? ¿Qué piensas que es por inversión? Porque falta lo primero. Inversión. Dinero. Claro, recursos. Dinero. Dinero para que tengan, como dice el eslogan de este año, calidad de vida. Los familiares y los enfermos. Calidad de vida. Dinero. ¿No tenemos? Pues habrá que distribuirlo mejor para esta enfermedad y para otras. Y esto es una pandemia. No es ni siquiera... Vamos, es que el mundo está lleno. Cádiz estamos hablando de más de 2.000 personas diagnosticadas y se calcula que en torno a 9 o 10.000 sin diagnosticar. Sí. Y tenemos una ciudad absolutamente envejecida. En España, más de un millón de personas diagnosticadas. Pero, ¿qué van a hacer con todas ellas? Esto parece una película de ciencia ficción. ¿Nos vamos a meter en un agujero? ¿Vamos a hacer una película de estas de las series que nos gustan tanto ahora y los vamos a meter en algún sitio con 20 años de vida de enfermedad? Porque, claro, Angelina Jolie puede decir vale, como tengo prevalencia, que conste que aquí la prevalencia genética no es importante. Que lo sepan todos. Es muy pequeña la prevalencia genética del alceíne. Entonces, ¿qué es? Como una especie de ruleta de ADN que no se sabe. No hay nada... No se sabe. No se sabe. Pero, tú podrías... Yo recuerdo en charlas con el doctor Moyá que es el responsable de un canto de persona. El responsable de la unidad de Alzheimer del Puerta del Mar. Nosotros colaboramos con la unidad de Alzheimer, con la UCA, que conste. Y a postillo, Cádiz tiene la suerte de tener dos de las líneas de investigación de Alzheimer más importantes de España y de Europa. Dos mujeres fantásticas que están en la UCA trabajando e investigando sobre dos puntos, dos líneas de investigación desde hace más de dos décadas. Son maravillosas. Las dos. Carmen y Mónica. Son una maravilla. Pero, tú investigas por aquí, tú por aquí y a lo mejor algún día salta la liebre. Pero, yo le preguntaba, yo, si tú, después de volver de un congreso mundial, tú te harías una prueba para saber si vas a... tienes posibilidad de tener Alzheimer. Y él me dijo, yo no. Yo no. Dice, no, porque yo tengo muchos familiares seguidos con Alzheimer, ¿no? Dice, por, y venía a resumir lo que yo os iba a decir. Yo tengo prevalencia de un cáncer uterino o de mama y decido, pues bueno, voy a hacerme una histerectomía total, una mastectomía total, pero después de eso, primero tengo dinero y lo vuelvo a reponer todo y después vivo. Pero, saber que vas a tener una enfermedad que puede durarte 20 años y no poder hacer nada, y no poder hacer nada, ¿tú podrías garantizar que va a hacer alguien con ese conocimiento? Yo sí debería saberlo, es decisión de cada cual, pero es que aquí puedes estar 20 años con la misma enfermedad. ¿Y qué hacemos? Claro, lo duro es que se sabe tan poco que no solamente afecta, la mayoría son personas mayores, pero ha habido casos de personas muy jóvenes. Empieza muy pronto, ¿eh? Lo que sí está claro y sí es verdad, no funciona igual en todo el mundo, pero sí está claro que lo único que sabemos que sí funciona en una dosis importante es la estimulación. Si esto se mueve, esto aguanta más. Estudios sobre Alzheimer han demostrado que además casi siempre, hoy se puede saber si se tiene Alzheimer a través de una función lumbar, es la única realmente forma, aparte que hay teorías que se puede y no se crea en aquello de dentro de cinco años va a aparecer una vacuna. Si para sacar un medicamento se necesitan 10 años entre pruebas de animales, pruebas en humanos y aquí es muy difícil hacer una prueba de humanos. Se nos va una vida esperando. O sea, ¿a quién se lo haces? ¿Al enfermo y quién lo lleva? ¿El familiar? Mientras está agobiado porque no puede. A veces, complicado, ¿no? Imposible, ¿no? Pero estimular se puede y se ha demostrado, por ejemplo, que grandes campeones del ajedrez que han cedido su cerebro porque lo único que podemos hacer es ceder el cerebro de la gente que tiene. Hay un banco de cerebros, ¿se puede ceder el cerebro? En Cádiz no porque no vienen a recogerlo. Lo digo porque lo pregunté por el de mi madre y el mío incluso. No vienen a recogerlo, estamos un poco lejos, mal comunicados, vamos, y grandes genios del ajedrez, por ejemplo, que cedieron su cerebro y al analizar el córtex del cerebro descubrieron, por ejemplo, que estaban en una fase muy avanzada de Alzheimer pero que lo que había cambiado era que si un gran jugador de ajedrez es capaz en su juego de ir 20 jugadas por delante, por ejemplo, no sé cuántas, pero 20, había cambiado que en vez de 20 iba a 10. Pero claro, eso no le impedía jugar al ajedrez. Jugar al ajedrez. Cada caso es diferente. Hombre, como dices, cuanto más ejercitado esté el cerebro y la mente, mejor. No funciona en todo el mundo, pero lo único que sabemos que se puede hacer es activarlo. Así que cuando se jubile usted, haga el favor de no parar. Un consejo que tenemos que tomar todos y todas. Ahora no voy a hacer nada. Pues mire usted, ¿no? No. Eso es. Bueno, mañana se celebra día 21 el Día Internacional Frente al Alzheimer como define la presidenta de Alcecadiz, Maica Marín, que nos acompaña una auténtica y verdadera pandemia. Más de 2.000 personas en Cádiz padecen esa enfermedad. Un millón en España que en un país de, bueno, en torno a 47, 48 millones de habitantes son muy importantes. Diagnosticados, que luego también están los que todavía no se han diagnosticado. No tenga miedo, venga a ver qué es lo que se hace, si ve cualquier cosa vaya. Eso, ya lo comentamos en otra charla, Maica, pero no sé, algún esbozo, alguna señal, algo que nos pueda alarmar no solo a uno mismo sino a un familiar, a nuestra pareja, a nuestro padre, a nuestra madre. Todos tenemos despistes, todos tenemos estrés, todos nos despistamos, pero hay algunos que empiezan a ser importantes y que los notamos. Y luego, por favor, administraciones, no dejen al pobrecito mío del doctor Moyá y a sus pobres ayudantes solos. Y a estas dos mujeres sobre todo. Y a estas dos mujeres que necesitan apoyo y a otras muchas más en este país, necesitamos dinero, ellos necesitan, y necesitamos más neurólogos, es que no tienen tiempo de poder diagnosticar a nadie. Es que la cola es infinita y el tiempo para llegar a ellos es infinito. Y el tratamiento, Maica, porque el tratamiento todavía es desconocido, ¿hay un tratamiento actualmente o todavía no se sabe? Lo único que hay es una serie de medicamentos que son los mismos hace tiempo, que se administran al principio del diagnóstico para activar el riego cerebral y cuando avanzas en la enfermedad te los quitan porque consideran que no va a tocar. O sea, la persona que está enferma de Alzheimer no tiene ningún tipo de tratamiento, solamente la estimulación, todo lo que podéis hacer desde las asociaciones, pero luego digamos que la sanidad, digamos, vamos a hablar con todas las letras, la sanidad se desentiende. Sí. O como lo decimos. A partir de cierto momento, sí. O sea, si no hay medicación ni hay tratamiento ni nada, ya queda en manos. Todo es paliativo. Exactamente. Todo queda en manos del familiar. Es que puede durar mucho tiempo. A veces va muy rápido pero en la mayoría de los casos ten en cuenta que esto suena duro pero los enfermos olvidan y también se olvidan de respirar y se mueren por olvidarse de respirar. Poder estar sanísimo sin no tener nada. No padecer. Hay personas que tienen dolencias previas pero hay quien no tiene, está sanísimo, no tiene nada de corazón, no tiene nada de nada pero un día deja de respirar porque ya no se ha olvidado de respirar. Qué fatalidad. Bueno y cuando no son porque como bien decía Maica el espectro es muy amplio afecta de una manera distinta hay casos también en los que los enfermos y las enfermas se vuelven muy agresivos o agresivas. Hay periodos, algunos pasan por ellos hay una serie de pasos de la evolución pero no todo el mundo pasa por ellos. Entonces depende, es una sorpresa. Ayer decía una de nuestros miembros de la junta directiva que su marido está allí la única que tiene a su familiar allí que además había sido constructores había pasado construyendo como le decía ayer al alcalde construyendo puentes y carreteras por todo sitio y fue a jubilarse y hace por otro sitio. O sea, hay un proceso pero no sabes cómo te va a ir a ti. Es imprevisible. Totalmente. Entonces te tienen alerta siempre y tú no puedes vivir siempre en alerta. ¿Qué pasa? Que cuando tu familiar fallece tú estás tan cansado que te sientes liberado aunque parezca muy duro decirlo y quizás tampoco tengas ganas centrar en todo ello. Y ahí volvemos al origen. Aquí hay personas muchos jóvenes que van a hacer compañía a personas mayores que conste que hay mucha gente pero no tenemos costumbre del voluntariado. Tú miras no sé si es que la tele te cuenta las cosas de otra manera que también es posible que cada uno cuenta lo suyo como quiere pero nosotros tenemos voluntarios por ejemplo de amor de Dios desde hace muchos años que vienen una vez a la semana a jugar con la Nintendo digo con la Wii con nuestros usuarios y son voluntarios los niños del colegio de al lado del Tierno Galván que vienen todos los días que estuvieron ayer en la puerta del centro son voluntarios vienen ellos y cogen a nuestros abuelos y se los sacan a la calle el día del manifiesto y hacen sus carteles y todo ello hay voluntarios pero el voluntariado no forma parte de nuestra vida desde chicos y el voluntariado no es nada es lo que puedas o sea es no sé puede ser cualquier cosa puede ser irte a patrimonio a ayudar a meter los papeles puede ser irte a casa de alguien a contarle tus cuentos puede ser irte a un hospital a lo que sea pero no necesariamente tiene que ser una relación con un enfermo es voluntariado pero no existe y serviría pues yo que sé para que una asociación tuviera su ratio cubierta de personal pero no sé fíjate a nosotros nos han llegado voluntarios de Australia psicólogos que deciden venir a España a hacer sus prácticas aquí y que quieren estar con nosotros tres meses y tienes a una psicóloga más que además aprendió español o sea que sabe español y que está echándote una mano o sea hay muchas maneras de ayudar solo hay que querer un poquito claro eso no existe apenas y luego formar parte de una asociación por algo pues no se nos ocurre a no ser que nos pase algo a nosotros claro sí sí que es lo que has comentado y cuando fallece tu familia ya te desentiendes desapareces bueno Maica mañana se celebra el día internacional frente al Alzheimer viene representando a Alcecadiz has comentado una serie de deseos que desde vuestra organización nuestra organización porque es de todos bueno pretendes que se cubran así que deseamos de todo corazón que así sea más gente ayudando más recursos para investigación más voluntarios y voluntarias para estar con con los pacientes si se dice usuarios como más os guste enfermos enfermas y que sobre todo aunque haya que celebrar que estáis 20 años ya activos que sigamos en este caso que sigamos eso es y que ojalá si alguien quiere formar parte de una junta directiva que además somos divertidos buena gente y no cobramos nada pues que estamos abiertos que se acerquen a Alcecadiz que se acerquen a Alcecadiz que estamos totalmente abiertos a recibir cualquier y si no quiere formar parte de la junta directiva pero se le da bien yo que sé las redes sociales necesitamos a alguien que nos lleve las dos las dos cuentas de Twitter y de Facebook necesitamos no sé si te gusta la comunicación pues vale que te gusta cualquier otra cosa si quieres prestarnos unas horas tuyas a la semana pues ahí estamos todo eso ahí queda ese mensaje es lo que ahora mismo necesitáis sí entre otras muchas cosas pero vamos y lo importante y lo importante importante que nos acordemos que todos todos vamos a ser mayores y que no nos encontremos con esa tristeza tan enorme que eso es lo que tú decías al principio lo que decíais ambos de verdad alguien puede morirse solo en casa y encontrarlo como decía leía el otro día cuatro días después es que eso porque no ha pagado el algo hoy en el día del mundo de las redes sociales y de las tan metidos estamos en un móvil como para no saber que no es algo falla algo falla pues sí Maica muchas gracias gracias a vosotros te vemos muy pronto por aquí en las tertulias con Miguel Velasco seguro que sí Miguel me rapta y si no ya sabes las puertas abiertas de Mirador Social un placer bueno pues seguimos en el Mirador de hoy viernes último día de esta semana último día digo para el programa y vamos a hablar de música en este caso con una soprano con una soprano Rosina Montes que viene otra vez al Mirador a recordarnos que mañana tienen una cita en el eco para disfrutar de una versión de la traviata así que no se lo pierdan seguimos aquí en el Mirador chao Gracias por ver el video.